Vamos, Demir, dime qué es. Estoy muriendo de curiosidad. No te lo diré. Es sorpresa. Ya lo verás. ¿Listos? Estamos felices. Por esa razón, quisimos grabar este video. Ay, no puedo hablar, Sefer. Está bien, yo empiezo. Señora Reyhan, nosotros la queremos mucho. Y jamás olvidaremos todo lo que ha hecho por nosotros. Eso es cierto. Además, los dos sabemos que usted va a ser una muy buena madre, por supuesto. Sí. Qué alegría que un bebé llegue a esta mansión. Estoy segura de que Demir y tú serán excelentes padres. Y juntos van a criar a un niño rodeado de mucho amor. Un beso. Te quiero mucho. Soy la persona más feliz. La persona más feliz de todo el mundo. Porque voy a tener un hermano. Él es un bebé afortunado. Porque tú eres su madre. Una madre que es como un ángel muy dulce. Y a la que yo quiero muchísimo. Para Emir, para ti y para el bebé, mucha felicidad. Desde el momento en que los hijos nacen, son tu vida. Son lo más importante. Son lo más valioso de todo el mundo para una madre. Es cierto que lloran y te hacen la vida más difícil. Pero luego te miran con una carita que te hace olvidar lo demás. Luego cuando empiezan a hablar y alegran la casa, son lo más hermoso que hay. Son angelitos que no saben hablar bien, caminando como patitos por ahí. Y con ese aroma tan especial. Es el cielo, querida. Ya lo verás. Uy, ya me puse a hablar demasiado. En fin, lo que quiero decir, resumiendo todo, es que espero que pronto nazca tu bebé. Con sus manitos pequeñas. Que sientas un lindo aroma. Conozcas el mayor amor que existe. Y que sean muy felices. Que así sea. Bueno, mi hermosa hermana. Tan llena de bondad. Le hará un gran regalo a la humanidad. Porque traerá al mundo a un bebé tan inocente como ella. Y por supuesto, yo seré tía. Eso también es algo genial. Hola, Reyhan, mi querida amiga. Hola, Reyhan. Dios te predestinó para ser madre. Y sé que lo harás excelente. Por tu infinita compasión y la bondad que habita en tu corazón. Este bebé les traerá mucha alegría. Los felicito a los dos. Besos. Entonces yo seré su hermana mayor, ¿verdad, Narin? Y querremos mucho a ese bebé, ¿no es cierto? Estamos ansiosas por conocerlo. Y por tomarlo en brazos. Te quiero, amiga. Muchas gracias a todos. Esto ha sido hermoso. Pero todavía falta, Reyhan. Aún no ha terminado. Queda una persona. ¿Mi madre? No, hijo. Lo siento. Yo no supe nada sobre eso. Lo siento. Gracias por ver el video.